La idea es seguir avanzando en el proyecto original que ha hablado de una prensa que haría que esto estaría hecho fardo, de esa manera estaría más seguro, no se desparramaría y se irían apilando uno al lado del otro y se iría hacia arriba, que es la idea original de darle vida útil al predio y utilizar menos disposición de tierra que uno de los elementos que por ahí es más complicado a la hora de obtenerlo, no hay mucha disposición de tierra, esto implicaría todo un relleno con tierra que se hace complicado, por eso la idea es trabajar ahora con el ambiente y tratar de solucionar este problema de la enfadadora que creo que sería la gran solución para que le diera más vida útil al predio y en un futuro empezar a la subsana, los otros lugares que están impactados ya, porque sería un efecto piramidal, iríamos hacia arriba con menos utilización de tierra, pero con los residuos ya bien compactados que se le darían firmeza y fuerza a la estructura para poder subir. ¿Comprometió fondos en este caso o aporte del gobierno de la provincia de Córdoba en esto? Bueno, estaba bastante avanzado el compromiso en ese sentido, también hemos asumido un compromiso de los municipios de hacer un aporte especial extra para poder contar con esta prensa que, ya te digo, marcaría un antes y un después, por eso me gustaría que una vez que pudiéramos conseguir la prensa, todos ustedes vieran ese antes y ese después en materia de ordenamiento de los residuos finales, creo que dentro de todo se ha avanzado bastante, porque lo que estamos viendo hoy acá es mucho bolsa de nylon, que es un tema bastante importante, se ha avanzado mucho en lo que es la separación de otros elementos, pero bueno, yo creo que acá, como hoy hablamos con los concejales locales, de trabajar en una concientización bastante desde el domicilio, es importante que la gente entienda que desde el domicilio debemos empezar la separación para ir buscando una solución, porque nosotros como comunidad y como integrante podemos dar una solución, pero la solución íntegra nace desde el domicilio, y de ahí es bueno, es decir, buscar hacer campaña de concientizar a las familias, que con un granito de arena que haga aporte cada uno, vamos a cambiar mucho de esto y asumiendo la responsabilidad que le toca a todos, ¿no? Hoy el presente es complicado por lo que se ve, ¿no? Es decir, un basural a cielo abierto prácticamente. Sí, 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 no, bastante bueno. Se harán los trabajos que casualmente están conversando ahí el secretario para hacer el relleno y compactación de esto, utilizando distintas alternativas no es posible, pero te vuelvo a reiterar, la gran solución creemos que va a ser la enfadadora que va a evitar que todo esto esté de la forma que lo estamos viviendo actualmente, ¿no?